Hoy en enciclopedia se enseña Isaac de Kraken Eres magnífica te sienta bien pero tu mente me hace dudar y tú quién eres de qué me conoces Eres tú Isaac, la última vez que te vi tú Este general adoptó un rol importante en la serie y fue compañero de entrenamiento de Job y a su vez también discípulo de Cristal o Camus, recordemos el lío manga y anime Ambos eran amigos y se igualaban en poder, sin embargo por aquel entonces el caballero del cisne solo buscaba convertirse en alguien capaz de hundirse en las profundas aguas heladas para ver a su madre mientras que Isaac buscaba ser un verdadero defensor de la justicia En uno de sus entrenamientos, Job se lanzó al mar helado para visitar a su madre pese a los avisos que su compañero le dio sobre las terribles corrientes marinas del lugar Una de ellas agastró al joven y tuvo que ser salvado por Isaac que perdió un ojo en dicha proeza pero que además quedó atrapado en la corriente y desapareció para siempre Lo que no pudo imaginar el joven Yoga es que ésta le llevó hasta los dominios del dios de los mares donde se convertiría en servidor del mismo y, como era de esperar, su rival en esta batalla acabó siendo él Si tuvieras el mismo coraje y la misma fuerza para combatir el mal, serías un caballero ejemplar ¿Qué sucede? Volvemos a casa, las corrientes son demasiado fuertes, no llegarías nunca Si te consuela te diré que yo mismo tampoco conseguiría llegar Casi hemos llegado a la superficie No puedo alcanzarlo, quizás yo solo tendría posibilidad, pero los dos es imposible No soy lo bastante fuerte Déjame, sálvate si puedes No discutas, no te abandonaré Isaac Perdóname, Isaac, perdóname por haberte arrastrado hasta aquí No te preocupes, lo conseguiremos Vamos, sal de aquí Él no ha conseguido subir En el transcurso del combate, el caballero de Atenea se dejó atacar y perdió un ojo por voluntad propia Aunque según versiones e incongruencias no le dio a perder en sí Al querer resarcir de alguna manera a su antiguo compañero Eso no tiene ahora ninguna importancia, de todos modos vas a morir Eso no me da miedo Considero esta muerte un honor Pero antes desearía que me explicaras por qué Por qué combates por Poseidón Eso te intriga, ¿no? Para empezar te contaré Sin embargo, Isaac no estaba dispuesto a perder Y siguió combatiendo contra Yoga Quien logró vencerlo Isaac era un guerrero que luchaba por lo que creía justo Y Poseidón se aprovechó de esto Para hacerlo uno de sus generales más importantes Como fecha técnica, Isaac de Kraken custodeaba al Pilar Del océano Ártico Tenía 14 años Medía 1 metro 74 de altura Pesaba 60 kilos Su grupo sanguíneo era el B Nació un 17 de febrero Era finlandés, de Finlandia Y su técnica de combate era la Aurora Borealis ¿Te ha gustado esta biografía? Da un buen me gusta Comparte con tus amigos Deja de caja comentarios ¿Cuál es tu marina de Poseidón favorita? Y nos vemos en más episodios Aquí En Frickin Lágico ¿Has sentido alguna vez el cosmos? Yoga Magnífico Por fin he conseguido hacerte cambiar Empezaba a desesperar Adiós Oh no Qué desastre Isaac no 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 Gracias por ver el video.